Mazatlán, Sinaloa, un hombre perdió la vida estae cuando viajaba a bordo de una motocicleta y se impactó contra un automóvil, el motociclista sufrió el desafortunado accidente en el libramiento Oscar. Pérez Escobosa, afuera de una tienda materiales, en el fraccionamiento real del valle, motociclista pierde la vida al impactarse contra un automóvil, foto, Roberto Gil se dio a conocer que el. Conductor de la motocicleta circulaba de poniente a oriente por el libramiento 2, foto, Roberto Gil se desconoce con exactitud cómo ocurrieron los hechos, pero el hombre falleció al instante debido al golpe. El lugar se encuentra acordonado, a la espera del personal de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo, varios agentes de tránsito municipal hicieron acto de presencia, para encargarse. De deslindar responsabilidades, Escuinapa motociclista muere al chocar contra un camión de la marina en esta nota, Mazatlán motociclista accidente. De deslindar responsabilidades, Escuinapa motociclista muere al instante.